La captura de Luis Alberto Solano Pérez, alias Cacao, el jugador, presunto cabecilla de la banda Las 52 en Barranca Bermeja, según las autoridades, es un gran golpe contra la criminalidad en el puerto petrolero. Esa persona, según información que se encontraba dentro del cartel de los más buscados del Magdalena Medio, ha sido vinculado a diversos delitos, entre ellos el de concierto para delinquir y homicidios. En la institución de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías, dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Alberto Solano Pérez, alias Cacao, el jugador, presunto cabecilla de la banda Las 52. Durante la investigación, se pudo determinar que dicha estructura delinquencial era liderada por el de Marihuana, la cual tenía como zona de gerencia en el distrito de Barranca Bermeja, desde hace varios años, dedicada a múltiples actividades ilícitas en la zona. Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía indicó que se presentaron las pruebas recopiladas ante un juez con función de control de garantías, solicitando la medida de aseguramiento en centro carcelario para Solano Pérez. El juez accedió a esta petición y ordenó su inmediato traslado a una prisión. Asimismo, se logró establecer que Solano Pérez, al parecer, fue el determinador de un atentado en contra de la vida de un menor de edad en estos ocurridos el 13 de mayo del 2020, en el barrio Arenal del Puerto Petrolero. La Fiscalía ha impuesto a Solano Pérez los delitos de concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación y tráfico y portes de armas de juego o municiones. Su captura se llevó a cabo el pasado 16 de junio en medio de una labor conjunta de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional. Su captura se llevó a cabo el pasado 16 de junio en medio de una labor conjunta de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Su captura se llevó a cabo el pasado 16 de junio en medio de una labor conjunta de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Gracias.